Bien, y continuando con la información, está en nuestros estudios Estendiana Escobar, jefa de la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones a raíz de su participación en la Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Bienvenida. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Cuéntenos, ¿cómo es que se desarrolló en la primera parte la participación del Jurado Nacional de Elecciones en UNIORE? Bueno, sí, en esta oportunidad para explicarles la temática que se desarrolló en esta decimocuarta conferencia de Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, se desarrolló en la Ciudad de México el 25 y 26 de octubre. Tuve la oportunidad de participar junto con la Delegación del Sistema Electoral, integrada por la OMP y el RENIEC. Bueno, entendamos que la UNIORE es una entidad no gubernamental, el cual tiene por finalidad incrementar la cooperación de los organismos miembros, efectos del fortalecimiento de la democracia, ¿no? También el impulso de los organismos miembros a través de sus representantes en calidad de observadores electorales. También es fomentar el intercambio de la información electoral para efectos de intercambiar experiencias, elecciones aprendidas de todos estos miembros, ¿no? Está conformado por 31 organismos electorales, de los organismos de América del Sur, América Central, el Caribe. Todos ellos nos hemos reunido a efectos de tocar dos temas ejes, ¿no? El primero es la profesionalización de los funcionarios electorales y luego de estrategias, y también el uso de tecnologías. Cabe señalar que esta reunión aglomera, por así decirlo, a entidades que son similares al jurado nacional de elecciones o similares a los organismos electorales de aquí en Perú, ¿no? Pero, ¿cuál es la importancia de que exista esta reunión entre órganos electorales a nivel, en un escenario, digamos, parecido, que es el latinoamericano? Bueno, es muy importante que todos los organismos electorales de la región cuenten con un espacio en el cual se pueda intercambiar las lecciones aprendidas, fomentar el debate, a efectos de tomar acuerdos para mejoras, ¿no? De la forma, el procedimiento, cómo se llevan los procesos electorales a nivel regional. Cabe señalar que se realizan observaciones, misiones y también de acompañamiento. Eso quiere decir... Justo nos comentaban sobre dos ejes temáticos, ¿no? Sí, precisamente, bueno, la profesionalización de los funcionarios que van y se desplazan a los países donde se desarrollan procesos electorales es muy importante, porque no solamente se circuncribe a elevar un informe de observación de cómo se desarrolla el proceso, sino también de conocer el contexto político. Entonces, es muy necesario de que el observador enviado cuente con todas las herramientas necesarias para evaluar y también para emitir las sugerencias o recomendaciones técnicas. A raíz de esta jurisprudencia comparada, por así decirlo, producto de estas experiencias, es que se ha podido hacer aportes en la normativa, no solamente de acá de Perú, sino de otros países, ¿no? Sí, precisamente el aporte es muy enriquecedor porque no solamente sitúa el contexto del lugar donde se realiza la observación, sino también a raíz de las experiencias de otro país. Respecto de la experiencia peruana, el voto electrónico es calificado como una práctica muy buena. Definitivamente hay otros países que las quieren replicar, pero también cuentan con algunas dificultades, ¿no? No solamente el acceso a las tecnologías, la geografía, sino también el presupuesto. Temas de presupuesto. Comentaba dentro de esta participación que existe una preocupación por la especialización, me refiero de los organismos electorales a nivel regional, en este caso latinoamericano. ¿Es importante entonces, digamos, la capacitación y el compartir esta información? Precisamente Panamá, el representante de Panamá propuso como sede del Centro de Desarrollos Democráticos a efectos de que sea un lugar donde se imparta estos conocimientos de especialización. Esto ha sido recogido como un acuerdo de la conferencia. Por así decirlo, ¿no? El derecho electoral y lo que engloba este tema tiene que ser manejado básicamente por gente que esté especializada para poder agilizar, por así decirlo, la jurisprudencia en general. Sí, precisamente lo que se quiere es dotar de mayores capacidades, de mayores conocimientos, de intercambiar las experiencias de los países, miembros, y efectos de lograr la profesionalización en el marco del sistema electoral, lo que es muy importante para el mejor desempeño de los comisionados. ¿Y cuál es la agenda nueva que ha marcado a raíz de esta reunión que han tenido todos los organismos electorales? Bueno, para la siguiente reunión que se va a celebrar de aquí a dos años, en Santo Domingo, en la República Dominicana, entonces se va a tocar temas de financiamiento, ¿no? También sobre temas de tratamiento de usos de tecnologías, también cómo abordar y frenar las noticias maliciosas, tendenciosas, las llamadas fake news. Para este efecto, Panamá tiene impulsado la aplicación de los bots, en el cual, ante cualquier noticia tendenciosa, maliciosa, que pueda advertirse en una red social, automáticamente es calificada o detectada como un algoritmo, a efectos de lograr que la ciudadanía cuente con información validada, ¿no? Es decir, me parece este un hecho muy importante de que el tema regional latinoamericano esté preocupado por el tema de la fake news, por la, digamos, importante, y no, digamos, tan buena aceptación ha tenido en los procesos electorales en sí que se han venido desarrollando en los últimos años, ¿no? Sí, precisamente las redes sociales y los medios de comunicación son vitales para el efecto de la proliferación de información adecuada, oportuna, ¿no? Sin embargo, también esto lleva el riesgo de esta proliferación de noticias tendenciosas y sobre todo porque en estos canales se fomenta violencia, violencia y desinformación y también desánimo en la ciudadanía a efectos de no ejercer un derecho de voto adecuado, responsable, ¿no? Y sobre todo informado. Entonces, esto es muy importante que todos como organismos electorales adoptemos medidas a efectos de poder frenar estas malas prácticas, ¿no? Claro, que mejor que las cuentas oficiales, por así decirlo, la comunicación oficial sea el que se llene de contenidos disponibles dentro de las TIC para el ciudadano. Y cuéntenos en el aspecto muy importante que se ha venido tocando en los últimos años en Perú y también en otros escenarios como Argentina y México, que es el tema de la reforma electoral. ¿Cómo han podido canalizar ese tema durante la reunión? Bueno, precisamente, bueno, los grupos de trabajo han sido diseñados en temas de profesionalización y uso de tecnologías. También es un punto pendiente por parte de muchos países la reforma electoral integral, ¿no? Entonces, existen las iniciativas, se siguen impulsando a través de los parlamentos, de los estados miembros a efectos de lograr esta deseada reforma, ¿no? Así como en el Perú, que venimos impulsando la propuesta del código electoral, ¿no? Un cuerpo normativo que pueda reunir toda la información electoral, ¿no? Toda esta información electoral que tenemos dispersa. También los países cuentan con este tipo de iniciativas que están todavía en camino, ¿no? También, por ejemplo, la identificación también de la identidad, el uso del sistema biométrico también es algo pendiente que, por ejemplo, Colombia, Bolivia lo tienen, ¿no? ¿Y cuáles, cree usted, que de manera sustancial han sido los mejores aportes que puede dar el sistema electoral peruano, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, a estas reuniones de la UNIVERE? Bueno, en realidad ellos advierten que el Perú tiene un sistema electoral fortalecido en cuanto a la organización, el desarrollo y la vigilancia, ¿no? En la fiscalización del proceso electoral, ellos distinguen mucho la forma de votación que tenemos, ¿no? Este sistema mixto, este presencial, el sistema escrutinio automatizado y el voto electrónico en algunos distritos. Ellos también observan de que los resultados de las elecciones son reconocidos por las organizaciones políticas que no han ganado. Entonces, prevalece mucho el fortalecimiento y también la idoneidad de todos los funcionarios. Sabemos de la importancia que existe dentro del desarrollo de procesos electorales la participación de observadores internacionales, ¿no? En este contexto, ¿cuál ha sido el panorama que ha brindado esta última conferencia con UNIVERE? Bueno, es muy importante que contemos con observadores electorales cuando se desarrolla un proceso electoral porque brindamos a la ciudadanía una garantía, ¿no? De que hay expertos enviados de distintos países en los cuales ellos pueden observar. Sin embargo, ellos solamente emiten recomendaciones o sugerencias que pueden ser implementadas por el país en la medida de las posibilidades del contexto legal y también de la viabilidad, es cierto. Pero al momento de que por la sola presencia es una garantía considero para efectos de la ciudadanía, ¿no? Como un respaldo a las elecciones. Y digamos, COPE, que es la jefatura que usted dirige, digamos, va a poder canalizar de repente alguna de esta información que ha sido recogida desde los demás organismos electorales? Precisamente para las elecciones regionales y municipales realizamos una exposición de la metodología de trabajo impulsada en el Jurado Nacional de Elecciones y también desde la central en el cual emitimos un informe, un compendio electoral detallando todas las actividades electorales que se ha podido realizar, ¿no? Los informes todavía están por enviarse, pero definitivamente como COPE podemos nosotros enviar un informe técnico elevado a la alta dirección a efectos de que puedan ser canalizados, ¿no? Y pueden ser implementados en la medida de su evaluación. Doctora Diana, no quisiera despedir la entrevista sin que de repente nos pueda canalizar. ¿Cómo es que toda esta recopilación y estas experiencias van a favorecer a la aplicación tanto administrativa como jurídica del Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, existen iniciativas muy interesantes que han adoptado en la región, como por ejemplo el diccionario electoral, que me parece muy importante, interesante, de fortalecer ese aspecto dentro del Jurado Nacional de Elecciones en tanto nosotros administramos justicia electoral, ¿no? Es muy importante recopilar, sistematizar efectos de que la base de datos sea como una consulta obligatoria, ¿no? Y también de referencia en el país, ¿no? Y también, bueno, seguir perfeccionando junto con los demás organismos del sistema electoral, las tecnologías, los procedimientos que pueden ser para un mejor desarrollo de un proceso electoral futuro. Muchas gracias por su participación en JN Noticias. Muchas gracias. Bien, nosotros vamos a continuar con la información. Expertos internacionales destacaron la labor de la Oficina Nacional de Procesos Electorales durante las elecciones regionales y municipales del pasado 7 de octubre.